El hospital Roberto Galindo Terán y bomberos serán convocados a declarar por la muerte de la madre y su bebé. Existen varias personas que se han elaborado las citaciones correspondientes, tanto lo que sea el cirujano, el médico de turno que se encuentra en fecha 25, también tenemos al personal de la unidad de bomberos que ha intervenido en primera instancia, quienes han remitido a esta persona al hospital y bueno, estamos haciendo las actuaciones que corresponden. La Fiscalía inició con la investigación por el presunto delito de homicidio culposo y posible incumplimiento de deberes. Asimismo, descarta que el bebé haya sido encontrado con vida, como aseguraron los familiares. Hemos aperturado el proceso penal por la supuesta comisión del delito de homicidio culposo que está establecido en el Podio Penal. Es decir, ya se ha formalizado la denuncia por parte de las víctimas, donde hacen conocer que existirían posibles irregularidades en esta atención médica a la señora Diana Rocha Araúz, de 21 años de edad, quien ha fallecido al momento de dar a luz al bebé. En ningún momento el médico forense ha dado esa noticia o ha intervenido. Se descarta la situación de que el bebé hubiese estado con vida. El bebé falleció a las 6 de la mañana aproximadamente. Una comisión del Ministerio de Justicia, encabezada por la Viceministra de Igualdad y Oportunidades, sigue el proceso de investigación y se brindará un abogado a la familia. Nosotros con el Ministerio de Justicia, a través del Servicio Integral Puro y Nacional, que es el ciclo de la ciudad de Covija, va a dar seguimiento y se va a dar asistencia jurídica gratuita a la madre, en este caso al esposo, para que se pueda dar por esclarecido este hecho. Obviamente vamos a actuar en el marco de nuestra transparencia y el marco de nuestras atribuciones, así también para que este hecho no pueda suceder, no pueda volver a suceder, y también llevamos una reflexión a toda la población, que el trato digno se tiene que dar a todas las poblaciones vulnerables. Vamos ampliando esta información, la policía investiga la presunta negligencia médica. En este caso, actualmente, los médicos que atendieron tanto al bebé como a su progenitora están libres. La Fiscalía de Pando investiga de oficio la muerte de una madre y su bebé recién nacido, quienes aparentemente habrían sufrido complicaciones en el proceso de parto en el hospital Roberto Galindo. El comandante general de la policía señaló que investigan la posible negligencia médica en Covija, donde un recién nacido permaneció varias horas en la morgue con vida. Seguramente se va a realizar la autopsia correspondiente y también la investigación estará a cargo de la Fiscalía. La Verde Olivo espera resultados de la Fiscalía, ya que al momento no existen órdenes de aprehensión contra los médicos vinculados a este nuevo caso de negligencia médica. Entonces, esperemos a obtener los resultados de las investigaciones técnicas y científicas médicas que puedan asojar. Dentro del proceso de investigación, la Fiscalía solicitará al director del hospital Roberto Galindo la lista del personal médico de turno del 25 de diciembre, así como las copias de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del nosocomio. Recordemos que pobladores de Covija se encuentran consternados tras conocerse que en el Hospital Público Roberto Galindo una madre perdió la vida luego de dar a luz a un bebé a la que los médicos declararon que nació muerta. Seguramente la denuncia, mucho depende de los hechos que se hayan producido para que el Ministerio Público pueda imputar. Nosotros no podemos adelantarnos en este momento, eso corresponde, ya se había manifestado, a una pericia médica forense. Luego de que la madre entró a la sala de parto, pasaron varias horas para comunicar a su esposa del deceso de su pareja y su hija. El padre de familia denunció que el médico anestesiólogo de turno no atendió a su esposa en su momento porque se encontraba durmiendo. La cartera de justicia se constituyó hasta Covija para tomar acciones legales dentro de este hecho lamentable. Pero el tema no queda acá, ya que el Ministro de Salud pedirá un informe médico al hospital que realizó esta atención para proceder con la Auditoria Médica. El Ministro de Salud informó que pedirá un informe médico al hospital de Covija, Roberto Galindo, terán por la muerte del bebé en Pando para proceder con una auditoría. Recordemos que el hecho fue denunciado por los familiares de la madre del bebé, donde manifestaron que el menor no habría fallecido en el vientre de su madre. Pero tiene que haber una auditoría que determine si es negligencia o no es negligencia, por qué se ha dado ese hecho. No es correcto decir es culpable sin tener las pruebas. Yo creo que por algo está la instancia departamental para determinar aquello, llegar el informe y tomar las acciones legales. Si se determina que hay responsabilidad, se tienen que tomar acciones legales. Nosotros nos constituimos en parte contra ese profesional. Pero mientras tanto no se pruebe aquello. No se puede también decir que ese profesional o los profesionales han cometido eso. Esperemos hasta el día lunes. La víctima Diana Rocha Arauz, de 21 años, dejó además en la orfandad a dos niños, de acuerdo a la denuncia de sus familiares. Las asambleístas recordaron que estos actos de negligencia hubieran sido sancionados además en el Código Penal que fue abrogado la pasada gestión a causa de los médicos. Desde mi punto de vista, el movimiento al socialismo lo ha dicho muchas veces, lo que se podría haber resuelto, se podría haber hecho en el marco del nuevo Código de Sistema Penal. Es muy lamentable, por no decir penoso, digamos, que un año después de aquel sabotaje al Código de Sistema Penal veamos las evidencias de que lamentablemente nos está faltando normativa y la sociedad entera lo vive, las familias lo viven. A través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Gobierno Nacional anunció que se sumará a la pesquisa y asumirá las acciones legales en el presunto caso de negligencia médica ocurrido en Pando. Definitivamente, nosotros vamos a hacer el seguimiento correspondiente que las autoridades competentes, tanto la Fiscalía, el órgano judicial como son los jueces, puedan sancionar a estos, algunos malos profesionales.